Amigos, bienvenidos a Para Las Reviews. Estamos aquí de regreso con la sección de cómics y pues esta vez mi querido Humberto está en Italia disfrutando de la vida. ¿Cómo estás, Juan? Ah, qué cosa. La pasta. La pasta es lo de acá. Las italianas, no sé si hayas visto en las olimpiadas cómo juegan voleibol. Ah, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí. Todas tienen esa misma pinta por acá, así que al menos el ojo está muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto saber de ti después de este largo periodo de descanso que te has aventado en Europa. Y pues quería comentar contigo sobre esta nueva película que salió de Mortal Kombat, que para muchos es la panacea, pero para muchos otros es como el darle un balazo a una franquicia muy grande. Y para otro factor, digo, perdón, para otro sector es así como decir no sé qué chingados estoy viendo. Obviamente Mortal Kombat llega en los noventas, muy al principio de los noventas, y es un videojuego que cambia todos los parámetros. Y nosotros estamos acostumbrados a las copias de Street Fighter, que a mi gusto y a título personal digo que es el mejor videojuego de peleas de la maldita vida. Y dicho sea de pasos, es mi videojuego favorito y algún día hablaremos de él con Zoom. Y cuando llega Mortal Kombat, rompe todos los parámetros. Para empezar, visualmente eran fotogramas animados. Y entonces se veía como todo muy extraño porque tú veías como si la gente de verdad se estuviera peleando. Yo en mi caso, en Plaza Galerías, por acá muy cerca de donde vivo, estaba la máquina y yo veía a la gente jugando, jugando, jugando. Y cuál es mi sorpresa, que en el tercer round o en el segundo round, si era muy hábil el jugador, mataban al contrincante. Pero literal era una ejecución. Y entonces yo no sabía qué pasaba porque en el tercer round se apagaban las luces y yo presenciaba una muerte. Y yo creía que era por default, pero ya después me enteré que tenías que marcar una secuencia de movimientos para que tu personaje matara al otro personaje. Y yo llegué enloquecido a contarles a mis hermanos y al día siguiente en la escuela yo contaba mis historias de qué es lo que yo había visto en esa maquinita. Y yo no lo podía creer. Los personajes usaban más voces humanas, hablaban más y hablaban en inglés. ¿Por qué es? Porque en Street Fighter la mayoría habla en japonés o en un inglés hablado por japoneses, que no se entiende ni madres, ¿no? Y entonces aquí sí era muy, muy, muy claro lo que decía tanto el narrador como los personajes. Y yo era muy, muy feliz. Estaba muy impactado con lo que yo estaba viendo. Y obviamente, como en México nunca hubo una regulación de las maquinitas, yo con mis 11, casi 12 años la pude jugar sin ninguna restricción. Pero no sé cómo fue para ti, Juan. Pues yo también venía de jugar Street Fighter como un loco poseído. Todo lo demás que había en las arcayas, por supuesto, pasando por Tetris, Robocop, Doble Dragón, la isla prehistórica, Altered Beast, lo que se dejara, ¿no? Ajá. Y llegó un momento de tal popularidad en las maquinitas que había lugares como de dudosa procedencia, ¿no? Entrabas y el local estaba oscuro, cochino, olía mal. Pero, pues, uno tiene la costumbre de meterse a esos lugares y no pasa nada. Y yo me acuerdo que... Dale, dale. No, no, no. Dime, dime, ahorita es que te voy a comentar de esos lugares que tú comentas también. Recuerdo que entre uno de esos lugares era mi primer quiebre con Mortal Kombat. Vi la pantalla y, como tú dices, era muy raro que los fotogramas parecían personas reales y el sonido de pronto sonaba medio reventado cuando gritaban sus poderes especiales. Y entonces estaba tratando de entender, porque veníamos del Street Fighter que tenía una configuración de seis botones. Sí. Y Mortal Kombat ya no usa esta configuración. Y en el Street Fighter ponías la defensa solo tirando la palanca hacia atrás. Y en Mortal Kombat hay un botón específico para poner defensa. Sí, claro. Yo estaba tratando de entender qué pasaba en la pantalla y viendo cómo jugaba la banda. Y a mí la primera fatalidad que me tocó ver fue la de Sub-Zero. Ok. Entonces mi cabeza hizo, así como, güey, nada más importa. Ya dejé de preocuparme por si se veían realmente reales los personajes, si la animación estaba bien hecha, los botones, las palancas. Todo eso valió para pura madre. O sea, ver cómo uno de los personajes lo agarra de la cabeza y le arranca la espina, las vértebras completitas, se queda con la mano y todas las vértebras colgando de la cabeza. Mientras el cuerpo cae y toda la sangre que se veía en la pantalla. Sí, no manches. O sea, no sé qué está pasando, güey, pero me encanta. Sí, 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 sí. Y lo peor de todo es que creo que diste en un punto muy correcto y muy, valga la redundancia, puntual. No sé cómo haya sido en otros estados de la república y no sé cómo haya sido en otras partes del mundo, porque afortunadamente nos ven en otros países de habla hispana. Y pues, por favor, si te gustas comentarnos cómo fue tu experiencia, porque sí, aquí en el Distrito Federal, en ese entonces Distrito Federal, jugar maquinitas era irte a meter a la boca del lobo, a excepción de que te metieras en un centro comercial y a veces ni tanto, porque galerías era un centro comercial y con todo y todo había unas maquinitas súper rasposas donde el lugar estaba totalmente oscuro. Tú podías ver gente fumando adentro de esas maquinitas, podrías ver gente tomando y pues con los años, yo ahora era el que fumaba y el que tomaba en las maquinitas también. Y bueno, jugar borracho maquinitas es una experiencia que ya las nuevas generaciones no van a saber qué se siente eso tristemente. Para mí era casi, casi extásico. Y pues sí, o sea, en un ambiente tan lúgubre, tan, 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 tan ruin como, como eso que les platicamos, encima de todo eso, ver un juego para adultos, pues era, era totalmente la adolescencia, ¿no? En todo su hervor. Y sí, 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 tienes toda la razón. No, no. Todos los juegos, a excepción de Street Fighter, se quedan chicos cuando ves las fatalities por primera vez. Si dices, no, no manches, o sea, ¿qué está sucediendo? Ya no, no, no existe nada más. Lo único que quieres saber es cuántos personajes hay, cuántas fatalidades, cómo se sacan, qué, cómo vas a matar al otro personaje. Y además Mortal Kombat está tan, o sea, yo creo que su creador nunca supo que iba a tener tanto éxito, pero se nota que lo hizo con un chingo de cariño porque Mortal Kombat no dejaba de dar, güey. Y incluso tenía stages ocultos y personajes para enfrentarte ocultos. Además de las fatalidades había escenarios donde podías terminar el round aventando al otro jugador a un pozo o a que lo deshicieran algunas cosas. Había como más secuencias y más cosas que descubrí en Mortal Kombat, cosa que no pasaba en Street Fighter 2, por ejemplo. Claro. Fueron dos creadores, Ed Boon y John Tobias, de los cuales solo Ed Boon sigue viviendo de y para Mortal Kombat. John Tobias es el aporta con sus dibujos, con sus ideas, pero él tiene más ganas de hacer cine y él intenta hacer cine y no le sale. Y pues hasta ahorita él sigue viviendo de puras regalías. Él no sabe qué hacer. Cuando él quiso hacer su videojuego solo le quedó súper culero, que era el de Special Forces, que nada más salió para Play 1. Y pues él como que está muy decepcionado de que las cosas que él proponía no se le dan, pero de la misma manera cada mes estira su mano para su chequesote. Porque Mortal Kombat ahora es parte de Warner Brothers. Y entonces, pues sí, cada mes John Tobias estira su mano para que le caiga su chequesote de regalías. Sí, como bien comenta John, Mortal Kombat tenía muchas, muchas cosas ocultas. Entre ellas, si se te acababan las fichas y no te quedaba otra cosa más que ver como pendejo la pantalla y ver esto que ahora le llaman el attract mode, que es ver cómo la máquina pelea con la máquina y ves la intro y oyes la música y ves cositas así como los récords. Si te esperabas a ver todo eso, porque ya no tenías más monedas que meterle, había un anuncio que pasaba rapidísimo, no duraba ni 20 segundos. Y si lo alcanzabas a leer de volada, decía, si quieres conocer la historia de estos personajes y de lo que está sucediendo en Mortal Kombat, envía a, no me acuerdo si era Midway o no me acuerdo, la verdad ahorita lo ignoro. Espero poder poner esa pantalla aquí en el video, pero decían que si tú mandabas tres dólares con noventa y nueve centavos a esa dirección, te mandaban algo que era el cómic de Mortal Kombat donde te contaba todos los secretos de este videojuego. Y yo recuerdo mucho que a un amigo y yo que nos enloquecía Mortal Kombat, decíamos, no mames, hay que mandarlo. Pero si ahorita en 2021 que las cosas lleguen de Estados Unidos a México es un desmadre, no les quiero contar hace 25 años qué era lo que pasaba. Así que todos nos desanimaron. Nunca pude comprar ese cómic. Se volvió un cómic carísimo, carísimo. O sea, es brutal. Si ustedes se meten a eBay y lo buscan, es un cómic muy, muy caro porque nunca se vendió las tiendas de cómics, nunca se vendió las tiendas de videojuegos, nunca se vendió en ningún lado, solo era a vuelta de correo. Pero la vida es tan grande que ahora lo tengo aquí en mis manos y pues está aquí conmigo. Y no solo está conmigo, sino lo tengo dos veces. Pues es muy cagado porque lo encuentro y pues lo leo y me doy cuenta de que todo lo que venía en las revistas como Club Nintendo, como Videotips, como Game Pro, la información la sacaron de este cómic. No me quiero adelantar mucho, pero Juan, ¿qué te pareció el cómic? Tristemente solamente existe uno y contar la historia de todos los personajes y del torneo que era Mortal Kombat, pues estaba muy complicado. Así que se siente hecho al chilazo. Los dibujos no son tan buenos. Ah, ya acabo de revisar. Y sí, es John Tobias el que dibuja, aquí dice. Y acá pues obviamente es lo que te comentaba, que él hizo sus dibujos y aporta visualmente a los personajes, pero ya es todo lo que hace. Ajá, perdón. Claro. Y bueno, pues tampoco es que sea horrendo el dibujo, ¿no? No. Pero bueno, no hay mucho que decir. Sienta las bases para que entiendas un poco más acerca del torneo. Ajá. También la maquinita contaba un poco. O sea, traía, cada que salía el personaje en la pantalla, contaba un poco de su historia. Sí. Y pues también tenía final y también te contaban más cosas. Entonces esto era como un complemento. Y yo creo que en estos momentos el cómic era una parte muy integral del marketing. Sí, claro. Entonces era otra manera de promocionar el videojuego para que vayas y lo juegues, pero el pinche videojuego se promocionaba solo, o sea, no necesitaba de nada. Y sí, claro. Y sobre todo porque en esa época teníamos algo que se llamaba imaginación, ¿no? Lo comentaba con Poe en el video de Starriors, que los Starriors no tenían caricatura, no tenían cómic, no tenían nada, y siempre los alimentábamos con nuestra imaginación. Y entonces, pues había bastantes leyendas urbanas en torno a Mortal Kombat, como que existía un tercer ninja que era verde, que se llamaba Reptile, y que sí existía. Pero entonces en lo que tú lograbas descubrirlo, pues la imaginación, pues te enloquecía, ¿no? Y sí, en efecto, los dibujos de John Tobias han sido muy criticados por mucho tiempo, no solo ahorita, sino hace 25 años también, sobre todo porque para ser la segunda peleadora más famosa de esa época de los juegos de peleas, después de Chun-Li, obviamente, Sonia es muy fea, la dibuja casi casi como hombre, ¿no? Y se ve así como que muy hombruna, Aquí la mostraré rápidamente. Y pues sí, como que los dibujos de John Tobias, pues sí dejan mucho que desear, pero sí, es muy breve, pero hay varias cosas que quisiera yo deshebrar aquí con Jum. La primera, y es aquí justo en la primera página, que vemos a este Shansong joven cuando al que te enfrentas en las maquinitas es viejo y es un anciano, ¿no? Pero lo más cagado es que este diseño de Shansong joven se retoma para Mortal Kombat 2. Entonces yo ya no sé si ya lo traían planeado o de pura caca regresaron a este diseño, ¿no? Y otra cosa que también me llama mucho la atención es que sale este personaje, que se ve todo sin chiste, pero es el Kung Lao original. Es el primer Kung Lao que también se retoma para Mortal Kombat 2, ¿no? Lo que me hace pensar que a lo mejor ellos tenían como muchas cosas que platicar, pero por cuestiones de lana no pudieron, ¿no? A lo mejor no pudieron meter más personajes, a lo mejor no pudieron contratar a más gente, porque creo que Daniel Pesina hace, creo que cuatro personajes ahí, ¿no? Creo que es Johnny Cage, creo que es Obsidro, creo que es Scorpion, creo que es Reptile y no sé quién más, ¿no? Y pues obviamente se ve muy, muy, muy bajo el presupuesto. Pero otra de las cosas que quiero comentar, porque también vamos a hablar de esto, es que en 1996 llega esta, que por muchos años fue mi película favorita de la vida, de la vida, o sea, yo, si me preguntabas, Emanuel, ¿cuál es tu película favorita de la perra vida? Yo decía, Mortal Kombat. ¡Qué chido! Mi canal es de cine, y ustedes saben que yo tengo mucho aprecio al cine, pero en 1996 yo tenía 15, 16 años, estaba a punto de cumplir los 16 años, y entonces para mí esto era la panacea, era la mejor perra película que había visto en mi vida, después de Dick Tracy, que ya lo había comentado yo. Y quiero comentar algo, porque el transcurso de esta película, la promoción que le dieron, salió una animación que se llamaba Mortal Kombat, el camino al torneo. No, Mortal Kombat inicia la aventura, The Kombat Begins se llamaba en inglés, y era un VHS que solo se podía rentar en blockbuster en Estados Unidos. Lo rentabas, y te dabas así un quemón de que la película ya venía, y era como una intro a lo que iba a suceder en la película. Y entonces yo estoy muy contento, porque en este Blu-ray, que no me pagan nada, pero lo voy a decir, viene ese cortometraje que solo venía en blockbuster. Y yo lo vi aquí en México, porque en México la piratería siempre ha sido algo que gobierna, y lo conseguí en ese entonces en Betamax, y me lo aventé, me lo aventé, yo muy contento, me lo aventé, los dibujos son igual de feos que los de John Tobias, pero era como la introducción de lo que iba a pasar. Dura como 20 minutos, y estoy casi seguro que está aquí en YouTube, por si ustedes lo quieren checar, pero me preparo, veo esa caricatura, que obviamente a Blockbuster México no llegó para la renta, por eso la tuve que conseguir en pirata, pero en una de las experiencias que 25 años después más me da agrado recordar en la vida, fuimos aquí al buen home, un servidor, y que como otros 15 cabrones a verle al cine, creo que nosotros llenamos el cine, cuando fuimos a ver Mortal Kombat. Sí, y qué pinche peliculón, güey, o sea, a la fecha, me parece que es, si no la mejor, una de las mejores adaptaciones de videojuego a película que existe. En ese momento la historia de Mortal Kombat tampoco se había complicado demasiado, porque con el paso del tiempo y con la cantidad de videojuegos que han sacado de Mortal Kombat, se ha despelotado todo, yo ya no entiendo absolutamente nada, si me preguntas de un personaje, ya no sé, también ya se metieron los multiversos aquí en Mortal Kombat, pero en ese momento estaba sencilla todavía la historia, entonces la adaptación fue muy fiel al videojuego y a las historias que se contaron alrededor del videojuego, entonces tuvimos una excelente adaptación, el soundtrack es otra cosa que no tiene madre, entonces todo funcionó para entregarnos un peliculón. Y está muy cabrón, miren, aquí también la conseguí años después en LaserDisc, que probablemente mis amigos milenials, mis amigos que nacieron del 2000 para acá, no van a saber de qué les estoy hablando, el LaserDisc es una tecnología extinta que fue el abuelo del Blu-Ray, era un discote enorme que se metía en un aparato y que pues era nuestro primer quemón para la tecnología digital, pero comprar un LaserDisc en ese entonces era como ahorita comprar dos 4K, era carísimo, carísimo, pero afortunadamente este llegó a mí y lo tengo nada más por colección porque ni siquiera tengo el aparato para reproducirlo, pero por eso me quise juntar con la película y como que juntar esta plática del cómic porque esta escena que ven aquí donde Johnny Cage llega para subirse al barco es exactamente igual en la película, yo no lo sabía porque el cómic como les comentaba hace rato lo encontré hace 5 años, o sea y por 20 años yo creí que la película era como la mejor versión, la mejor adaptación de Mortal Kombat pero sin embargo pues lo sacan de aquí del cómic porque insisto esta escena es igualita a la de la película del 96, igualita y también la escena donde Keino se avienta también un tiro con Sonia es igualita en esa película del 95 entonces como bien anota Hume puede ser la mejor adaptación de un videojuego y de un cómic al cine y entonces por eso yo le pedí a Hume que habláramos de este cómic que pues a lo mejor no está tan bien realizado y no tiene colores digitales porque en esa época el Photoshop ni siquiera figuraba o sea todo esto que están viendo está hecho manual con los plumones Cupkick y con lápiz y con tinta y todo así como era muy muy normal pero encima de todo eso yo salí muy muy satisfecho de esa película yo ni siquiera me di cuenta que no hay sangre hay muy pocas muertes y hay este pues sí o sea realmente la historia está como muy muy básica o sea eso ya lo sé ahora yo como como analista de cine y como cinefilo sin embargo me sigue me sigue pareciendo una excelente película me parece como que si pagas tu boleto se paga dos veces o sea sí sí está muy cabrón está muy bien realizada y la música tecnica en ese entonces era lo que lo que ruleaba como dicen ahora los chicos queda perfecto para la película y creo que hasta el casting está muy bien hecho ¿no? Ay sí ese grito del soundtrack con el que empieza el trailer y la película y todo de Mortal Kombat como la misma pinche emoción que sientes cuando vas a ver esa película una y otra y otra vez reventaba muchísimo esa esa intro que que tenían y yo básicamente perdí el contacto con Mortal Kombat después de la película y después de jugar Mortal Kombat 3 yo hasta allí llegué güey que creo que es el peor ya se me hacía complicadísimo sacarle combos al a la maquinita bueno en este caso ya eran videojuegos que jugabas en tu consola en tu casa claro pero ya estaba complicadísimo además ya la historia estaba súper tirada subsilio era bueno y luego era malo y creo que lo que más me gustó del Mortal Kombat 3 era Motaro ¿no? que era el mitad caballo mitad no sé como de la raza de Goro sí tienen un nombre ahorita se me está se me está yendo el nombre de la raza de Motaro pero sí ellos son los que realmente conquistan a la raza de Goro y por eso tienen así como este conflicto y sí el cómic es muy breve son muy pocas páginas y termina justo ahí donde Goro les canta el tiro a todos a ver quién es el bueno para pues para acabar con 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 este reinado porque vaya no sé si ustedes estén familiarizados con la historia de Mortal Kombat pero la base de la historia de Mortal Kombat es que el reino el Netherrealm que es donde vive Shansung y Goro realiza un torneo cada año y entonces si alguien acumula 10 victorias consecutivas tiene todo el derecho de gobernar al otro reino entonces ellos ya van en la novena victoria porque Goro es invencible y entonces este sería el décimo torneo y por eso Raiden está muy preocupado porque no quiere que las fuerzas del mal invadan la tierra y invadan nuestra realidad y por eso junta a los mejores guerreros para que defiendan a la humanidad y a los reinos y entonces pues básicamente los que vemos aquí en la portada que es Johnny Cage Liu Kang y Sonia son como los defensores de nuestro reino porque obviamente Sub-Zero y Scorpion ya no son humanos ellos ya trascendieron otro plano que ya ya ahorita comentaremos después pero si ah mira que bonito se ve en digital hasta parece que si están hechos con colores digitales pero no todavía eran plumones y si de ese lado podemos ver a los malos es mejor dibujo que Rob Liefeld por mucho por mucho que por cierto ya va a regresar ¿no? ¿si leíste? ¿qué pedo? va a regresar a Capitán América si no 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 pues bueno el éxito de Mortal Kombat no solo se limita a a las maquinitas y al cine salen otros cómics hechos por la extinta Malibu cómics y pues también dibujados por John Tobias y pues aquí podemos ver no sabemos qué arreglo legal hay ahorita porque hasta donde tengo entendido Malibu cómics fue comprada por Marvel cómics y pues estos cómics que ven ustedes aquí va a estar muy cabrón que los vean reimpresos alguna vez porque ahora insisto que los derechos de Mortal Kombat los tiene Warner que Warner tiene los derechos de DC o sea que esto que están viendo aquí de Malibu cómics jamás jamás lo van a ver reimpreso así que si ustedes los ven por ahí cómprenlos porque pues es algo que jamás van a volver a ver impreso y aquí están hay muchas miniseries Blood and Thunder hay una de Baraka hay una de Goro y pues es muy padre como que regresar a esa época pero si son como complicados de encontrar y quisieran preguntarle ahora a whom porque acaba de salir una nueva película de Mortal Kombat o sea el año pasado salió una animación que a mí me pareció muy muy buena que se llamaba Scorpion's Revenge y después al mes de que sale esta película anuncian que va a haber otra película de Mortal Kombat ya live action con personas y entonces dije ¿cuál es el sentido de sacar una película si acabas de sacar una animación bastante buena? pues les valió madre y la sacaron ¿qué te pareció Hum? antes de comentar mira ¿te acuerdas cómo termina el primer cómic de Mortal Kombat? aquí está aquí está la continuación ah claro sacaron también otro cómic con el Mortal Kombat 2 sí no manches de eso sí no tengo ni uno y prácticamente continúa la historia y nos introduce también al videojuego de Mortal Kombat 2 que como ya decíamos la historia era muy básica todavía a pesar de las complicaciones porque se nota que ya traían planeada la historia desde hace un buen rato hay razas para cada uno de los seres de Netherrealm y todos los personajes aquí en la tierra también tienen su background o sea desde el primer Kung Lao que ya vimos en el cómic eso ya te habla de tenemos las bases de al menos el primer Mortal Kombat que se peleó y que ganaron los de Netherrealm ¿no? claro pero también ya les decía que después empezó a complicar un montón y entonces Mortal Kombat también se ha tratado de volver a contar la historia con ciertas variantes y ciertos giros que antes no tenían entonces creo que abordada desde allí la nueva película funciona bien porque si quieres ver algún lo voy a poner entre comillas canon de Mortal Kombat pues primero dime qué canon vas a querer ver de Mortal Kombat en la película y luego hablamos ¿no? porque incluso la misma película podría sentar su propio canon y estaría bien porque todos los Mortal Kombat han hecho eso y que creo que es la tirada porque para empezar sale un personaje que no sale en ningún perro juego y desde el principio es así de bueno y este cabrón ¿qué? ¿no? o sea yo en mi mente yo rezaba decía por favor que sea Johnny Cage que sea Johnny Cage acaba la película no es Johnny Cage y dije no, no mames yo no sé hacia dónde se están yendo y lo que comentaba era este juego Mortal Kombat 9 tiene que limpiar mucha, mucha, mucha mucha caca que dejó Mortal Kombat 3 Mortal Kombat 5 Mortal Kombat Mythologies Mortal Kombat Special Forces y se me está yendo por ahí otro que también fue Shaolin Monks Shaolin Monks a mí me pareció bueno yo creo que sí era muy, muy bueno y hasta me acuerdo que tú y yo lo acabamos en ese entonces pero ya me acordé el peor de todos es uno que se llamaba Mortal Kombat contra DC Comics y ese sí era como que una una maldita desgracia porque pues cómo te imaginas a Superman haciendo un fatality ¿no? o sea era una era una idiotez y entonces se complica tanto la historia que llega el momento donde Midway tanto los cómics como la productora de videojuegos queda en bancarrota y Warner se lame los bigotes y dice ahí les va te doy cinco pesos obviamente esos güeyes aceptaron y sacaron este que también es uno de los mejores juegos de la maldita vida y aquí hacen un retcon desde el Mortal Kombat 1 hasta el 4 y todo queda muy bien todo queda muy bien porque como como bien comenta Jum había cosas que ya la modernidad los rebasaba y pues por ejemplo aquí ya utilizan aparatos modernos celulares cosas así cosa que en el 92 no existía y entonces está chido o sea como que sí necesitaba como ese balde de agua fresca Mortal Kombat para revivir y lo hizo súper bien porque está este Mortal Kombat está Mortal Kombat X está Mortal Kombat 11 que dicho sea de paso es el Mortal Kombat más vendido en la perra vida o sea no hay Mortal Kombat que sea vendido tanto como Mortal Kombat 11 de tan bueno que es pero ya ahorita ya comentaremos eso y sí ya ya la continuidad estaba hecha a pedazos y esta nueva película del 2000 del 2021 establece una nueva continuidad quiero no sé si tú piensas lo mismo si yo la analizo con ojos de cinéfilo y con ojos de crítico de cine creo que es una película excelente muy bien realizada muy bien actuada muy bien ambientada tiene atmósfera pero si la veo como fan de Mortal Kombat es una película muy aburrida estoy estoy muy de acuerdo contigo yo la vi con con Alejandra que ella de Mortal Kombat pues prácticamente ha visto los juegos sabe de ellos pero no ha jugado terminado tantos como como nosotros ajá y disfrutó mucho la película básicamente yo era el único fanboy niño rata que se quejaba claro decía ay eso que eso que pero después de que la terminamos de ver y que me platicó por qué le parecía buena sus puntos son completamente válidos y termina siendo una película que funciona que entretiene no creo que sea el mismo trancazo que la que vimos en los noventas por supuesto pero creo que como tú bien lo dices si te acercas a ella sin saber absolutamente nada de Mortal Kombat te entretiene y la disfrutas yo lo único que podría poner en tela de juicio es que esto de que descubres como no despiertas tu séptimo sentido y entonces como regalo te dan un ojo electrónico que dispara un láser o te regalan extremidades mecatrónicas que te hacen ultrapoderoso yo dije chale wey porque estamos acostumbrados a que despiertas tu ki o elevas tu energía o lo que sea y las habilidades nada tienen que ver con mejoras robóticas está bien culero está bien culero y de verdad esta generación insisto yo no taco a la nueva generación yo no 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 crean que es personal pero a mí sí me 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 impacta me preocupa que a mi generación con películas como Rocky con películas como Flash Gordon con películas es más como Spiderman con el que yo crecí el Capitán América con el que yo crecí todos ellos requerían un esfuerzo que ahora los psicólogos le llaman el camino del guerrero porque tú desde chavo tienes que trabajar en la habilidad que tú quieres usar cuando ya eres adulto llámese que quieres ser ingeniero que quieres ser abogado que quieres ser dibujante lo que quieras tienes que trabajar para eso porque ese es tu camino del guerrero como el como lo tuvo perdón los personajes del señor de los anillos los hobbits como lo han tenido Luke Skywalker hasta Han Solo tiene una transición en Star Wars entonces el camino del guerrero es muy importante para la narrativa no solo del cómic sino del cine pero desde esta pendejada de película que de verdad la deploro que se llama Matrix todo es automático porque Neo no tiene no tiene por qué esforzarse por aprender Kung Fu llegan y le conectan una madre aquí y él ya aprende Kung Fu y entonces desde 1999 para acá el camino del guerrero está muerto y esto que comenta muy bien Hum yo la verdad no lo soporté en este Mortal Kombat yo no no entiendo cómo te regalan un ojo biónico nada más por ser el chinguetas ¿no? cuando todos sabemos que Keino pues se implanta esa madre para todavía tener más habilidades de las que tiene y sí creo que creo que es muy importante que el camino del guerrero se siga respetando porque Rey la nueva protagonista de Star Wars no tiene el camino del guerrero ya ella en automático es chingona la nueva Mulan en automático es chingona la nueva Bella Durmiente en automático es chingona y entonces esta generación va a crecer con este término que se utiliza en Estados Unidos que es entitled que es así como de que me lo merezco todo sin esforzarme de nada y eso sí como que siento que sí es como preocupante porque a fin de cuentas yo con estudios con con estudios o con estudios nos lavemos rudas para hacer dinero y eso que nosotros nos enseñaron a esforzarnos insisto Rocky Hulk Hogan todos esos personajes ochenteros nos enseñaron a esforzarnos para conseguir lo que queramos yo no quiero ni imaginar qué va a pasar con la nueva generación que no aprendió nada que ellos creen que tocar un botón o que te conecten una madre aquí te hace merecedor de las cosas y creo que eso también le resta mucho mucho a Mortal Kombat particularmente con personajes como Johnny Cage Sonya y Luke Kang que son completamente humanos la única que tiene un camino del héroe en esta película es Sonya Blade y tiene tiene cierto valor porque básicamente es el único personaje mujer importante dentro de la película claro está feo replicar esta realidad de pues vivo en el heteropatriarcado donde ya todos nacieron casi que chingones y como yo soy la única mujer pues tengo que trabajar el doble o el triple que los hombres para obtener exactamente lo mismo que ellos tienen ¿no? y aún así para poder tenerlo necesito esperar a que alguien muera o alguien me lo herede o alguien me lo que sea ¿no? creo que por ese lado me gusta mucho el personaje de Sonya Blade dentro de la película todos los demás que ya tienen todo el poder del mundo y que ni aún así pueden contra los malos me pareció terrible y la única otra cosa que creo que me quedó de ver es que me hubiera encantado que Christopher Lambert hiciera un cameo en esta película de Mortal Kombat y fíjate que yo creo que los programadores del videojuego ya medio lo sospechaban porque precisamente en esta maravilla de juego llamado Mortal Kombat 11 hay varios cameos que no nos esperábamos pero como los agradecemos ¿no? podemos ver a Terminator romperse la madre con Robocop por ejemplo que chulada güey como vimos eso antes en los videojuegos y no en las películas no lo entiendo con la voz de Peter Weller el Robocop original y con la voz de un actor de voz aprobado por Arnold Schwarzenegger que la única razón por la que no pudo grabar la voz de Terminator es porque estaba haciendo otra película pero él estaba súper emocionado y se decepcionó mucho cuando los tiempos no compaginaron porque pudimos haber visto a Terminator enfrentándose a Rambo que sí tiene la voz de Sylvester Stallone y entonces estás creando un mundo maravilloso que como dice Hoon lo pudimos ver en los cómics pero en las películas nunca pudimos verlo y entonces en Mortal Kombat yo agradezco mucho que exista eso pero yo creo que medio se la olían que la película iba a tener este tipo de broncas porque precisamente para Johnny Cage para Sonia para Liu Kang para Shang Tsung regresan los actores de los noventas a hacer la voz una voz secundaria de estos personajes y como la cereza del pastel le dan a Christopher Lambert y le dicen oye ¿quieres volver a ser Raiden en el videojuego? acepta y entonces podemos oír los diálogos de Mortal Kombat 11 por Christopher Lambert y los actores de Mortal Kombat 96 entonces es maravilloso ¿no? y pues a pesar de que Christopher Lambert ya se le oye la voz un poco cansada está más chido porque se oye como si Raiden ya estuviera viejo ¿no? no sé si has tenido oportunidad de ver los clips en YouTube sí sí ya he pasado unas cuantas horas viendo de pronto cansa porque ya no saben cómo meter ultra violencia más en los Mortal Kombat o sea ya está ultra exagerado ya estamos incluso un poco curados de de tanta violencia ya lo vemos como ah sí pues es otra fatality otra manera de quebrarle el hueso o de zafarle la cabeza como sea pero ver a estos personajes antes solamente teníamos el refugio en los cómics porque en las películas es tan complicado esto de los derechos y de la distribución y de quién produce y bla bla y hasta de hecho nunca vamos claro nunca vamos a ver a Robocop contra Terminator o sea ya nos vamos a morir y no va a pasar y antes solo teníamos los cómics para ir a refugiarnos ahí sí ocurría absolutamente de todo si ocurrió Marvel contra DC puede ocurrir casi cualquier cosa entonces ya hemos visto Superman Aliens Depredador Aliens Aliens Robocop Robocop Terminator o sea hemos visto mil crossovers entonces Mortal Kombat viene a realizar un sueño mojado de verlos en live action aunque sea en un juego de peleas ¿no? sí sí no 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 manches y vaya yo quisiera que algún día sucediera espero que también algún día me acompañes con un video de Superman contra Aliens y Batman contra Aliens y todos esos tipos de franquicias porque creo que sí yo en su momento las desprecié dije estas mamadas que son pero era de adulto digo no manches si estaba chido y me lo perdí o sea no 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 lo aproveché ¿no? porque ahora en el 2021 está muy cabrón que vuelva a suceder o sea no creo que Fox vuelva a dar los derechos para que Superman se vuelva a enfrentar a alguien ¿no? y sobre todo en la manera en la que se enfrentan sin embargo en Mortal Kombat X y en XL podemos ver a Alien y a Depredador aventándose un tiro mejor que las basuras estas de las películas que nos dieron ¿no? y no sé qué pasa con las películas güey si ya se han escrito buenas historias en los cómics en donde se cruzan estos personajes no te cuesta nada retomar una pero no sé tal vez los egos son muy grandes o los productores son muy tontos qué sé yo que meten tanta mano que terminamos con estas películas basura perfectamente olvidable y bueno yo ya no las he visto ni en los bins de estos de 5 dólares no no yo no 2 dólares ya y sabes que es lo peor de todo que que Steven Spielberg acaba de declarar que él no va a firmar el documento para autorizar un reboot de tiburón y que hasta que se muera van a hacer un reboot de tiburón y entonces a mí Steven Spielberg me cae muy bien creo que es un buen director y creo que le aportó mucho 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 al cine y pero creo que esa postura de viejito es bastante ridícula porque en la semana estuve aventándome videos en estas aplicaciones de películas gratis y vi películas como el megatiburón contra el super pulpo me aventé otra que se llamaba el tiburón del pantano y me aventé otra que se llamaba el tiburón fantasma y si juntamos todas esas y ponemos Sharknado tiburón 1 no tiene nada que hacer ya hasta sale es cine viejo ya no ya no importa tiburón con este tipo de películas tan locas como Sharknado ya sea la juventud le das jokes de nuevo no le va a interesar y entonces creo que esa es la importancia de estos videojuegos que se van renovando y que van cambiando y que van adaptándose a a a las nuevas generaciones y entonces para mí es muy gratificante cuando mis alumnos me dicen prof ya jugó Mortal Kombat pero se emocionan tanto como yo me emocionaba en los noventas y se rumora que falta un último pack de Mortal Kombat 11 y se habla de que tal vez Ash Williams salga que salga Pyramid Head de Silent Hill y todavía hay muchos personajes por confirmar pero Mortal Kombat está haciendo lo que ni siquiera las caricaturas solo los cómics pero ni siquiera lo que las caricaturas ni los juguetes llegaron a ser en ese entonces porque si tú comprabas juguetes en ese entonces casi siempre las escalas eran diferentes y entonces cuando tú jugabas no se veía parejo no se veía muy disparejo pero aquí en el videojuego lo podemos hacer y lo disfrutamos mucho yo no sé te pregunto ahorita no sé si te agarro como que medio en curva ya con todos estos personajes que nos ofrece Mortal Kombat 11 ¿a ti quién se te antojaría ver echándose un tiro con los que ya mencionamos? ¡Pues! no tengo ni idea güey o sea ahorita que mencionaste Ash me parece una genialidad de mis personajes favoritos de las franquicias que nos trajeron las películas de terror de los ochentas sí claro pero no no se me ocurre creo que ya he visto demasiados o sea ya tiene un fin de personajes Mortal Kombat yo me asombraba de la cantidad de personajes que tenía juegos como Marvel contra Capcom sí no manches y Mortal Kombat ya les dijo a ver ábranse porque aquí caben todos o sea tantito más vamos a ver Deadpool en Mortal Kombat no sé yo lo que tengo que decir algo que tú comentaste es que hace poco revisité Tiburón y me parece que es una clase magistral de cómo hacer cine totalmente o sea sí es una joya que se tiene que ver y cómo se resuelven efectos prácticos y los movimientos de cámaras la composición la fotografía tiene mucho mucho que rescatarse de la película de Tiburón y otra cosa que quiero comentar al respecto es que no me hacen falta remakes de casi nada me gustaría más ver expansiones de universos si yo quiero recordar volver al futuro me voy a ir a ver la película original de volver al futuro no quiero que alguien venga en el 2025 y me diga el remake de volver al futuro wey no no o sea o te inventas otra historia dentro del mismo universo de volver al futuro y me la cuentas pero no me vengas a contar otra vez la misma historia solo porque piensas que se puede actualizar wey como que ya estoy un poco cansado de los remakes también si yo también pero sabes que estoy yo cansado de los remakes que no necesitan remakes pero ya ya lo hemos comentado también en otras ocasiones tú y yo fuera de cámaras pero por ejemplo la historia sin fin es una basura de película y ahí si necesito un remake porque el libro es muy bueno y la película es una mierda de película que todos dicen ay no es súper buena no no es cierto es una basura de película cruel si quiero remake porque esa no es una basura de película pero se nota que no tienen lana se nota que que ellos hicieron lo que pudieron con lo que les dieron y a mí me parece una muy gran película y que por cierto miren aquí nada más no lo tenía planeado pero aquí tengo el juego de Atari y este pero ahí si quiero un remake porque si quiero ver quiero ver a la bestia bien hecha no y no sé hay otras Dark Crystal lo acaban de sacar en Netflix y se ve súper perro ese tipo de películas son las que sí necesito remake pero como tú dices yo no necesito el remake de Volver al Futuro no necesito un remake de Indiana Jones ni de Robocop nada de ese desmadre pero este si insisto creo que si Spielberg se equivoca si quiere echar al ring ahorita al tiburón Jaws contra Sharknado yo creo que perdería muy muy gacho si claro no 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 y yo no necesito un remake de Jaws es se me antoja que es lo mismo que decir de hagan un remake del padrino o sea no no hace falta que bueno que hay Mega Shark o el ¿cómo se llamó? The Meg la película que sacó Jason Statham que nada más estuvo re buena yo la disfruté muchísimo es el Megalodo ajá no hagamos tantos remakes mejor hagamos cosas nuevas con nuevos argumentos y fíjate que aquí tengo el libro ahora que lo mencionas el Megalodo voy aquí a la mitad apenas no lo he terminado pero precisamente este que vi Mega Tiburón contra el Super Pulpo también es un Megalodón y a esa película también lo que le faltó fue lana porque también con un poco más de lana no manches hubiera estado súper chida esa película ¿no? es que hay infinidad hay de esas películas está el Megatiburón contra el Megadinosaurio contra el Megacocodrilo y contra el Megalo que se te ocurra wey y todas pues obviamente adolecen de no tener dinero ya tienen buenas actuaciones por lo mismo los efectos están rechafas pero a nosotros que nos gustan películas de muerte y destrucción esos monstruos funcionan de mil maravillas y para que vean que chingones somos el Homie y yo con esto mismo me voy a vincular a Mortal Kombat la película del 2021 como comentábamos Homie y yo es es técnicamente superior es excelente está muy bien hecha pero esta con la mitad del presupuesto yo de verdad oí en el cine y aquí está Humberto para corroborar que la gente gritaba de emoción en las escenas se emocionaban decían o sea cuando salió un fatality la gente gritaba de la emoción cuando oía la canción oías a la gente tararear y esta película está muy bien pero está aburrida yo no sé tanto esfuerzo por hacer que la película fuera clasificación R la hizo aburrida y entonces las partes serias son muy serias pero las partes mecas son demasiado mecas como el humor de Keino no sé si a ti te pasó lo mismo sí a riesgo de yo pensé que ya había superado esto de quejarme de Mortal Kombat cuando platiqué con Alejandra después de verla pero parece que no si me hace ruido muchas cosas de entrada por qué meter un personaje más a una franquicia que tiene un sinfín de personajes si no manches no 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 hace un solo sentido que además no aporta en absoluto a la historia termina siendo un pelele más al que pues no necesitamos y que tampoco llega a un momento decisivo en el que gracias a él la historia toma un giro inesperado pues tampoco está de a gratis está para que nosotros nos sintamos un poco identificados porque es el único básicamente humano que tiene una familia y que tiene una niña a la que va a proteger y entonces tremendamente mal manejado ese aspecto humano dentro de la película y no sé güey yo creo que nos podríamos cansar de decir lo que no funciona en la película de Mortal Kombat pero creo que la taquilla y lo poco que se habla de ella a unos meses de su estreno habla por sí mismo ¿no? y sabes que es lo peor de todo yo recuerdo mucho que bueno voy a dos puntos rapidísimo este cabrón es el que termina matando a Goro ¿no? el personaje este nuevo y yo estoy viendo reseñas que eso sería el equivalente a que Glass Joe de Punch Out le ganara a Mike Tyson en una película de Punch Out eso está muy freaky güey es que si te fijas el personaje de esta película que hasta el nombre ya se me olvidó este nunca gana ninguna pelea en la tierra entonces ¿cómo le va a ganar a un semidios que es Goro y encima le hace fatality es totalmente ridículo por eso decían que era como si Glass Joe le ganara a Mike Tyson ¿no? despierta su ki ¿no? eso es lo que te dan a entender despierta su ki allí o lo que sea que tenían que despertar y por eso le gana a Goro de una manera así como que si no 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 y perdón si no lo han visto ya fueron varios spoilers en este juego que se llamaba Mortal Kombat Deception que era la sexta entrega de la franquicia había un modo que se llamaba Mortal Kombat Conquest obviamente con K donde escogías a un morro que se llamaba Shushinko y entonces el Conquest iba contando como la historia de muchas cosas que sucedían alrededor de Mortal Kombat y acababa en que este Shushinko era un personaje ya viejo que pues obviamente tiene que ver con todo el universo de Mortal Kombat o sea él es tan milenario que conoce a Raiden que conoce a Sub-Zero conoce a Scorpion y todo lo que ocurre alrededor de Shushinko es la historia de Mortal Kombat por un momento creí que eso es lo que iba a pasar en la película obviamente ni era Shushinko ni era Mortal Kombat Deception y se lo sacaron de la super manga lo cual no se debió de haber hecho en mi opinión hubiera estado re bien que fuera que fuera ese personaje creo que los que para mí funcionaron muy bien ya te había hecho Sonya Blade Sub-Zero y Scorpion me parecieron que estaban excelentemente manejados creo que si eran los que yo conocía y los que yo recordaba Sub-Zero es un villanazo está increíblemente bien puesto de Scorpion yo decía ¿cómo va a funcionar esto? pensé que el nuevo personaje iba a terminar siendo Scorpion pero yo le decía Alejandra no tiene sentido porque originalmente era un güey que se fue al infierno y regresaba incluso su fatality era con fuego y bueno le conté todo todo el desmadre más tarde yo en irle contando eso cuando regresa el personaje original que nos contaron en la película regresa para ejecutar su venganza contra Sub-Zero y dije ah está justo lo manejaron perfectamente bien y ahí está ahí está Scorpion hay tantas cosas que que no funcionan en esta película para los fans de Mortal Kombat sí no manches de entrada no hay torneo no hay torneo qué pendejada ¿no? Shamsung que se tendría que ver cabrón desde desde el principio que llega es cualquier chino de panadería china ¿no? ni siquiera da miedo no no es el villano de la película cuando en realidad tenía que haberlo sido el otro cabrón y perdón ahorita no me acuerdo del nombre del actor que es el Shamsung de los noventas ese güey lo ves todavía y si era miedo el cabrón ese güey dice no mames ojalá que nunca me lo encuentre en un pinche pasillo ni en un túnel porque ese güey sí me mata se sigue viendo muy maldito y su voz digo por algo lo regresaron ¿no? porque sí el güey tiene una imagen totalmente brutal tan es así que al güey lo contrataron muchos años después para hacer G.H. en la película de Tekken de tan malo que se ve el cabrón y este pues es como cualquier otro chinito por ahí ¿no? claro y luego la inclusión de esta arpía pues no sé de dónde se la sacaron ay ella sale en Mortal Kombat 5 bueno pues nada más la presentaron para partirla la mitad güey chino manches no 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 que era como la no sé la respuesta ¿qué? es que supuestamente yo había entendido que este personaje este es como como ellos no podían tener los derechos de ciertos personajes ella es como la Morrigan que quiso hacer Ed Boon entonces por eso es como una mujer vampiro claro no pero ni siquiera nos dijeron absolutamente nada de ella ¿no? es la mascota de Shang Tsung la parte a la mitad Kung Lao y pues luego Kung Lao se muere chino manches entonces no sé cómo pretenden ser la puerta a un Mortal Kombat 2 yo supongo que cuando uno hace este tipo de películas ya está pensando en la 2 y en la 3 porque en automático son trilogías en la actualidad entonces pues está rechafa que nos cuentan este tipo de historias con personajes que meten sin sentido y que no nos van a dar una introducción a una segunda parte porque o sea que sigue ya no hay torneo ya nos dijeron que cada quien hace lo que se le pega la gana y se pueden enfrentar en cualquier tipo de situación y mataron el torneo era la llave ¿no? el torneo era el motivo de Mortal Kombat si no manches y todavía la gente se atreve a decir que la película de Van Damme es mala la de Street Fighter no bueno es que se ha sido verdaderamente o sea Raúl y Julia ya se estaban muriendo si no manches que con todo y todo ahora se volvió de culto y entonces ya la gente la está retomando como una película diferente y no quiero desviarme mucho del tema pero hay un juego que se llama Street Fighter Cross Tekken donde se enfrentan obviamente Street Fighter contra Tekken y una de las burlas de Bison es una frase que dice Raúl Julia en esa película o sea que la nueva generación le está redescubriendo de una manera muy diferente a como la vimos nosotros y si este creo que es peor la de la leyenda de Chun-Li con esta morrita que salía en Smallville es así ni siquiera yo no la terminé no pude justo eso te iba a decir yo le tuve que cambiar al canal no la pude terminar de ver si porque me estoy haciendo esto y tampoco la terminé de ver si no si que mala es que lástima wey obviamente como comenta Hum va a haber Mortal Kombat 2 probablemente Mortal Kombat 3 pero no sé hacia donde se va a ir también creo que fue muy acertado su comentario al decir que están estableciendo un nuevo canon y tal vez esté bien porque estamos presenciando lo que llevamos 30 35 años hasta 40 si contamos Superman de Christopher Reed donde las películas establecen una nueva continuidad muy aparte de los cómics y entonces a lo mejor esa es la tirada de Mortal Kombat no hacer como un universo más adulto más real no como dice ahora la banda hipster y pues esperemos yo como fan la iré a ver la segunda ya si esa no me sirve le daré las gracias y seguiré jugando mis videojuegos que son muy buenos pero si no pues es que pues les deseo muy buena suerte a la gente que se haya hecho fan de esta nueva película si yo no espero absolutamente nada creo que revisitaré la de los 90 porque hace muchísimo tiempo que no la veo y después de esta plática me dieron unas pinches ganas locas de bajar el Mortal Kombat 11 en el Switch ponerme a jugar como loco a ver si no me gasto demasiado en los packs no justo te iba a decir que creo que esta semana o la siguiente viene un descuento por si lo quieres comprar ahí y viene un descuento con la versión full que es la de Aftermath ok no pues si me aguanto un poco pero puta que ganas ganas de jugar Mortal Kombat 11 échense un Mortal Kombat 11 no pierden nada y van a van a ganar mucho sobre todo si eres de nuestra generación te vas a acordar de muchas cosas y vas a poder jugar y si te cae mal Terminator le vas a romper la madre con Robocop y viceversa y pues esperemos este último pack a ver a ver a quien nos traen ¿no? ¿alguna última cosa que quieras comentar de Mortal mi querido Hum? pues no tal vez lo único que me faltó mencionar y agradecer es a la revista Club Nintendo que yo no sabía cómo sacar los estúpidos Fatalities había incluso muchos movimientos de Mortal Kombat que significaba hacer una combinación de botones a veces tenías que apretar tres botones mientras jalabas la palanca para atrás o para abajo o para arriba son cosas que no descubres intuitivamente mientras juegas y la Club Nintendo vino a llenar esos huecos y cuánta felicidad me dio aquí la tengo también y pues sí yo creo que sí un abrazo hasta el cielo al buen Gus Rodríguez que por estos meses cumple un año de que falleció y pues sí Gus la verdad no seríamos nada sin lo que tú hiciste y pues sí la Club Nintendo era nuestra Biblia en ese entonces yo nada más quisiera comentar que tristemente como lo comenté en el 96 fui con 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 la chica que era mi novia en ese entonces y por lo menos otros 10 de mis amigos más cercanos llenamos una fila entera del cine nos emocionamos gritamos bailamos y ahora fue tan culero ir a un cine vacío por lo de la pandemia sentí horrible dije no sólo me sentí viejo sino me sentí solo y sentí que el mundo cambió y cambió no para bien sí fue muy triste ver que nadie se emocionaba en la sala que la gente que la fue a ver la fue a ver por otros factores no por el videojuego pero después me dije a mí mismo la vida cambia la vida sigue y no podemos aferrarnos a nuestro pasado a nuestra juventud tengo un muy buen recuerdo de la película del 96 pero estamos en el 2021 y nos tenemos que ajustar a lo que nos da el mundo mi querido Jun otra cosa que nos quieras decir pues no no me quiero poner triste así que estuvo chido no de verdad espero que la semana checa los descuentos del Switch porque según yo leí que si viene un descuento porque viene el último pack de Mortal y yo creo que si lo vas a disfrutar mucho 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 si eso lo voy a hacer y creímos que va a ser un video corto afortunadamente no lo fue y pues estamos preparando otros videos muchos muchos videos y ya nos estaremos viendo la siguiente semana en Paralax Reviews gracias gracias a ustedes